Hola, y en esta oportunidad compartiremos nuestras aplicaciones didácticas UNIO 2024. En el Ecuador del año 2024 hemos realizado las siguientes aplicaciones didácticas dirigidas a la comunidad ministerial con los siguientes eventos en BIM. El taller número 5 de Ideogram para crear imágenes con inteligencia artificial. Pulsa en el blog del taller aquí. Todas las ligas y enlaces lo encontrarás al pie de este video en la cajita de comentarios. Los tutoriales que trabajamos y compartimos con la comunidad magisterial innovadora fueron los siguientes. Esclop, asistente virtual, chatbot muy interesante, parecido al GPT o al GEMI. Notebook para crear cuadernos interactivos. Guide para crear videos con inteligencia artificial. Voice Notes para registrar con la voz. Y la I para creación de videos. Y Edra también para crear videos con inteligencia artificial. Encontrarás este blog en la cajita de comentarios y te invito a aplicar en cada uno de los links en donde encontrarás tutoriales, explicaciones, ventajas y sugerencias para el docente innovador. Finalmente, la asistencia técnica para los docentes, coordinadores de tutoría y coordinadores pedagógicos de Lima Metropolitana sobre el chatbot de GPT. Y GEMI, más información aplicando aquí. Estas son mis aplicaciones diácticas UNIO 2024 con todas las herramientas asistidas con inteligencia artificial. Estas son mis aplicaciones de inteligencia artificial. Estas son mis aplicaciones de inteligencia artificial.